Merik, trabajo en la empresa de tus coches. Soy ya. Diga, ¿por qué estás aquí, Vanu? Lo siento, no es asunto tuyo. Díganme, ¿qué pasa? ¿Qué traes en esa caja? No lo sé. Quiero saber qué hay dentro. Mi hija, ¿qué haces? ¿Quién te dio esto, Vanu? La recibí por correo. Di la verdad. ¿Te la dio a mí? Es la verdad. Llegó por correo. Incluso venía con una nota que decía que debía traérsela cuanto antes a la señora Mocan. No trates de mentirme, Vanu. ¿Dónde viste a Emir? Te juro que no lo he visto. Escuche, si sabe dónde está Emir, dígalo. No lo sé, señora. Hago todo esto porque le tengo miedo. Maldición. No puede ser. Toda la policía está atrás de Elias. Tiene los métodos para enviar paquetes sin que nadie se dé cuenta. Señora, por favor, léala en la sala. Muerto. Mamá, hemos llegado al fin de hasta vengarme. Cuídate mucho, mamá. Eso solo significa que van a suceder cosas muy malas. Que si no detenemos a él, no sé de lo que será capaz. Vanu, ¿cuándo te entregaron la caja? ¿Venía en alguna especie de bolsa? Ah, sí. ¿Qué pista? Hace un rato vine a ver a la señora Muján. Cuando estaba yo aquí, llegó Vanu. Traía una caja llena de dinero. Emir me encargó que se la entregara su madre. Entiendo. Me encargó a ver la bolsa en la que el correo entregó la caja. Tal vez venga con alguna dirección ali. Seguramente el nombre y la dirección que escribió son falsas. Puede ser. Pero no por eso descartemos esta posibilidad, amigo. ¿Era no lo acepta? Es cierto. Pero ten cuidado. Cuando se pasa algo, llámame. No intentes nada, ¿está bien? Ahora pues que me voy con Vanu. Nos vemos. Te amo. Vámonos. ¿A dónde? A que me entregues la bolsa donde venía la caja. Señora, sí llego a tener noticias de mí. Prometo llamarte. Prometo llamarte a la caja de la caja de la caja de la caja. ¿Qué maña que tiene? Yo no traigo. Este es en el video. Peinándome. Díjelo, déjelo, déjelo. Ven, Demis. Ay, mire. Espérase, pues ya sé. Ay, mire. Cuando yo termine se lo doy. ¿Y qué? ¿Te sientes bien? Puedes darle mis medicinas. ¿Por qué no las tomas tú? Tráeme mis medicinas, Zeynep. No sientes las piernas. Tráeme mis medicinas. 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 ¡No te atrevas! ¡No, Zeynep! ¡No, Zeynep! ¡No te atrevas! ¡Tenquín, Ademis! ¡No te atrevas! ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas!